Si supiera lo mucho que te extraño Semblaría la tierra al verme sin ti Ya no tengo tu amor, ya no sé lo que reír Una herida mortal dejarte al partir Marta, eres parte de mi vida Vuelve, vuelve a mi corazón Besos, cuantos letos te darías Sabes que si te y yo moriría Abrazo, la beso, por ella vivo, me das un penezo Me das abrigo, la abrazo, la beso Por ella vivo, me das un penezo Me das abrigo Abrazo, la beso, por ella vivo, me das un penezo Me das abrigo, la abrazo, la beso Por ella vivo, me das un penezo Me das abrigo Para todas las lindas marcas Si supiera lo mucho que te extraño Semblaría la tierra al verme sufrir Ya no tengo tu amor, ya no sé lo que reír Una herida mortal dejarte al partir Si supiera lo mucho que te extraño Temblaría la tierra al verme sufrir Ya no tengo tu amor, ya no sé lo que reír Una herida mortal dejarte al partir Maleta, eres parte de mi vida Vuelve, vuelve, vuelve a mi corazón Un beso Cuántos besos te darías Sabes que sin ti yo moriría Abrazo, la beso, por ella vivo, me das un penezo Me das abrigo Abrazo, la beso, por ella vivo, me das un penezo Me das abrigo La abrazo, la beso, por ella vivo, me das un penezo Me das abrigo La abrazo, la beso, por ella vivo, me das un penezo Me das abrigo Me das abrigo ¡Gracias!